y qué pasa amigo youtube hoy estamos en un novio al canal son muy hd y hoy estoy en civil de proyecto 40 para jugar unas partidas de igual si bueno hoy estoy al acompañado del señor nico ahora como tan mejor unas partidas que ojalá que sean de dos versos dos o no se ha ido a la mente no van a hacerlo porque en este servidor que haces todo son de 4 si estamos en el señor de proyecto con esta y ahora se va a ver a la partida para que nos ve en la descripción y mi canal también en la descripción y bueno quitamos la partida estamos en uno de tres versus tres pero no toco los dos voy a tener rango el que el cuento de la gente bueno estamos en una partida pero no cualquier partida porque acabamos de entrar y no se han encontrado con muchos youtube vernos nos hemos encontrado y así o sea miren me gustó la intro de uno de los que van a votar dentro me voy a sentir bien llame lindie sus unirí y van a ser todo mi canal dentro no estoy muy bien dice que plis y que no voto no puedo amplípte y en mí pendejo pues yo voy a presentar algo posible que movilita en el mapita de parque y que va a matar al fin de lo de ahora también ahora todos están vendiendo los canales kingdom hoy hoy están empezando a destruir cuánto de y youtube tú te hiciste tu intro Ah, le querís pedir una? No, le voy a decir que le quedó muy bacán Así me hace, me da más Más poder Me hace por decirle al principio que me gustó su intro Imagínate que me dice si le digo que la hizo él y que le quedó súper chula ¿Cuánto de oro tenís? Oh, aquí está el día No tengo nada de oro Tengo 40 Ah, esperame, me están llamando Vengo al chilo Comidita me voy a hacer Tengo que ya estoy listo con la obsidiana Ah, amigo, el huevo está por acá Casi Uy Tres Ay, aquí está bueno Aquí ya me alcanza para cubrirlo todo obsidiana Voy a empezar a cubrirlo de cositas Muy chulas Lo primero Hay uno justo Que era esto de puro blogger Entonces O sea, no sé qué pasó Me llamaron Y me pusieron una canción de travesura Esa la conocí, ¿cierto? Sí, sí O sea, a ver voy a registrar si es que el número no tengo en WhatsApp Porque para mí que son los chiquillos que me están purosizando A ver, registro Ya tengo casi cubierto todo el huevo Ahora estoy cubriéndolo Estoy haciendo, todos ahora no estamos haciendo promoción en la partidilla O sea, a ver Como era el número, como era el número Se me olvidó el número O sea A ver, vamos a ver, vamos a ver No, what the fuck Muy interesante La se me full Le quitan hablando Cállate, cállate, cállate Estamos haciendo Necesito una, please Se me Corrompio Mi Al Chivo An El las hace Se me rompió el archivo anterior Se me rompió el archivo anterior A ver, cuídate Es que se me corrompió el archivo anterior Así que ya no puedo tener la misma intro Y siguen colgando eso Es que quieren que se suscriban Con esto Creo Que Vas a Tener Minimo Como Como 10 Sub Más Oye como Ah Ah espérate yo me cubriste el juego con Occidiana Yo lo tengo listo Y yo ahí como Oh Dime si Ah no pues verdad que eso tiene copyright Cuando me cayó Toma O sea son voy Mira me voy a checar de una Porque estoy con un montón de oro Yo estoy listo Espérame déjame Ahora voy a intentar llegar a esta isla de al lado para ver si los puedo matar O sea mira si yo te digo Que me puedo hacer En vez de bloques de De arena me puedo hacer un montón de bloques de obsidiana Tengo una idea Tengo una idea Muy bonita Ah Ah Este era el color Cian Y acá Y murieron Ah nooo Ah 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 Me buque Ah Me mataron ¿Dónde te mataron? En la isla nuestra Ahora Y como van Eh cheto Son los morados O sea son los 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 tipos estos Espérate que me voy a subir La Está en nuestra isla Me caí en serio La Si Que me la guio Me caí en serio ¿Los mataste a todos? No aquí queda uno Uno del rojo No sé si eran morados los que no fueron Ven apúrate apúrate Con voy apúrate Es que no encuentro el aldeano Ah No me maten Aparecí con la ¿Sabes que tú vas a aparecí con las cosas? Si Armas No tengo armas Son cabrones Son dos WTF Son como cinco ¿Qué? Decís que son dos Oh Estoy intentando matarlos Me compré un montón de TNT ¿Qué pasa si las pongo ahora? Corre 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 Ahí estoy intentando matarlos Los locos No alcanzé a ponerle la TNT Toma, toma, toma Listo Eso, eso, eso No, vienen de nuevo Que no me alcanzo a comprar una espada Me defendí y necesito comprarme una espada Que me defiendas, alcanzo Espérate, que me compro una Me alcanzo, espera Ah, no, pues ya tenía Cuidado Oye, ya nos van a romper Lo pego, si ya no Uno menos ¿Vamos por ella? Jogramos bien esto Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo Yo me voy a comprar más TNT Ya Que hay que retomar Vamos en forma directa hacia ello, ok Quiero retomar justo todo el orificio Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Pone TNT Eso Me mataron Oh, que se metió uno Tengo la armadura como el pico Muévete, muévete, muévete Ah, ya murieron Eso no, como que los mataste tú, cabrón Me robaste el skill Ayúdame con esto, ayúdame Me mató Aquí, aquí, aquí Nico What the fuck Le puso en la TNT Ya Ya aparezco Cúbreme, necesito hacerme más armadura Ah, no, acá hay uno O sea, no alcanzo a pegarle Lo maté En serio, otro Uff, no me jodas Que no, no lo puedo tocar Otro menos Ya, dame todo lo que tenga ahí Cómprate, o cómprate tú TNT Toma, ahí tení Cómpralo tú Ah, todo lo Con voy Claro, papu Se tiene que romper A lo mejor a vos con Chitmary Ay, lol, chicos Que ni podemos Ni podemos Oye, tenis picota Sí Damela, damela Oye, te voy para arriba No, tophacker A lo mejor están grabando Con hacks Ahí tení, tení Toma, combo 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 What the fuck En serio Le pegué tres Tres hits Antes Ay, yo me conecté Yo me conecté Vamos a subirla Vamos a subirla Sampoé Esperen, necesito hacerme más armadura Apúrate, apúrate Agámonos muchísimas manzanas What the fuck Son cabrón Y bueno, chicos Quitamos en la segunda partida Eh, nos logramos meter a una Pero El otro tan casi toda llena Así que nos metimos en el team amarillo Y somos cuatro persónicas Cuándote por el oro Directamente Está a la derecha Acuérdate ¿Y cuál? Bajando a la derecha Bajando para la derecha Y el hierro Si no me equivoco Está a la izquierda Ah, sí, ya lo jugamos Sí, sí, este es el de kingdom Ya lo hemos jugado Un montón de veces Kingdom Estamos nosotros Dos solos O sea, nos dejaron solo Los mongolos Vámonos para el centro Te cojiste X Sí, tú Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Acuérdate que cuando morís Perdí las cosas Ahí tenemos los dos cuartos Dos cuartos cada uno Empieza a construir para el centro Espérate, espérate Ya voy a construir Termina de hacer la armadura tú Y ya se... No, sí, primero voy a coger Primero voy a coger el huevo La obsidiana Tienes que ir lo más rápido posible Y... Y entonces ahí tú Tú ya sabés Ahí cogí los diamantes Y... Y después rompió el huevo Y después rompió el puente Yo no tengo picotas Hacete una picota No me van a alcanzar los bloques Haceme bloques Y venís con él por el camino ¿Alcanzaste? Parece que sí Pero no me va a alcanzar para volver Toma Ahí tenéis, toma Ahí te los tiro por abajo Yo sí, entré Pero para que después vengáis de vuelta Ya hay gente en el centro Ven rápido Reto una espada o lo que sea Y me venís a ayudar Estoy aquí contigo, papá Vamos a tomar los diamantes rápido ¿Los tomaste? No, no alcancé Coge algo y te venís Once diamantes Ya Salta para abajo Te estoy esperando, Nico Que... Que están subiendo para ti Que están subiendo Ya me mataron No sé, con doce diamantes Con doce diamantes estamos bien Mejoro en un generador Y estamos súper bien Yo estaba contigo Y te estaba hablando O sea, por lo menos yo estoy súper bien Porque no pierdo las cosas ¿Ah, y no las perdiste? Zambau, y toma eso Y toma eso Si te dije que no te descojáis, Kid Si tú ya sabías eso Ya, listo Yo tengo el huevo cubierto de oscridiana Ya Nico, ¿y mejoraste el generador de diamantes? Me faltan dos diamantes Y lo mejoro a nivel dos Ya sé Me falta un diamante Ya a nivel dos Ahora Saca diamantes cada Tres segundos Déjame ir al centro A buscar más diamantes Y lo hacemos de oro Pero Me voy a poner una armadura más bonita Que con esta me matan a intentar Hace a mí que yo ya tengo el cubierto El huevo cubierto Espérame No me alcanza Pero te dejo oro tirado Para que te hagas armadura ya Ya Voy al centro rapidito para sacar las cosas Y después me suicido nomás Voy a sacar la pota Para suicidarme después de una ¿Cuánto me dejaste? 24 11 Tengo 24 35 Yo le dije 11 Ah no No sé ni para qué vamos a hacer La otra armadura No sé ni por qué Algo me había dicho Que había visto Un tag Porque viste mi tag Vamos a empezar a hacer Iron Armadura de iron Peto Y pantalones Y ahora voy a empezar a juntar para ¿Puedo mojar al de oro? Espérame Me estoy un poco perdido No sé en dónde estoy O sea No sé por dónde salí Palaila Pero mate el tebu El hacker El que me mató El hacker ¿Tení las cosas? Sí Pero el hacker Pues si no Se hubiera Y el otro ya Comprándose cosas ¿Cuánto de vuelta te falta Para mejorarlo? Ya lo mataré ¿Y se me puede mojarar de nuevo? No Dame dos Dame dos Dame dos Dame dos No Ese es el nivel máximo Ya pero Chetémonos rápido Para hacer las contas Ganemos rápido la partida Full iron O sea tú Espérame a mí ahora Pero hagamos unos arcos Y todo eso Ya tú Hacete eso Pero déjame ponerme yo primero la armadura Voy a empezar a coger oro Ahí era un palo bloque Lo malo de aquí es que no te voy a hacer caña Sí Voy a hacer esto pura manzana Todavía me falta armadura En otro nivel de amante Estoy diciendo manzana yo Falta Esto Esto Y un montón de cosas más Todavía puse Toma Hace más manzana Haceme a mí también Porque yo tengo pocas por ahora Ya 37 manzana Mejor el creador de Ay Oye mongolo Tú estoy full Pero me falta la espada Y eso ¿Cuánto cuesta el de oro Mejorarlo? 20 diamantes Ya lo mejoro No lo mejorí No me importa Déjame sacar diamantes Para ponerme la espada ¿Cuánto? Me falta uno Ahí está O sea yo hago todo el trabajo Y tú te caes con las cosas Claro Bueno chicos Voy a hacer un corte chiquitito Para cuando estemos Lo más OP que podamos Para que no se alargue tanto el video Y entonces voy a hacer un corte Y bueno pues Ahí nos vemos Ya Ya Bueno chicos Quitamos como os dije Estamos lo más OP que pudiésemos estar Dale corre corre Voy a cortar el camino Para que nadie pueda venir Ya Me acabé uno O sea ni siquiera Vamos a volver Nosotros Que te conté eso No ¿What? Obscrito Yo te dije que hay rojo hacker Te lo dije No yo no pierdo las cosas tampoco ¿What? ¿Y este hacker? ¿Y este hacker? ¿Te mató? No pero el hacker No está demasiado Ahí cogí unas botas tuyas Maldito hacker ¿Te mató? No pero lo maté yo Voy a tomar todos los diamantes Para que no venga nadie Por pendejo Ojalá pudiera tapar el generador Sería epicísimo Para que nadie pudiera Ya sabés que más Vamos por los rojos Veo un verde Y va para nuestra isla No viene Ah no Vamos a la isla de los rojos Apúrate Espérate que me hago la espada Y ahí tú ves manzanas de noche Y tus manzanas de noche Las perdí pues weón Pero no dijiste que no perdiste las cosas Sí porque aparecí con las cosas Cuando el espectador Decía que tenía las cosas Y después no las tenía Ah El rechazo que tenés que hacer para llegar Exacto Vamos bloque Eso Ya llegué O sea Hay un montón El equipo rojo Completo El hacker Hasta ese Vegetta Vegetta Te dije que te hicieras armadura de repuesto El verde El verde va a gober Powerchess O sea Yo iba con manzana Tocha Vamos contra los rojos No yo voy para los verdes Que el verde está en otra isla Ven para acá ¿Dónde están los verdes? No te veo a ti Me mata Te mato Te mato Me mato Tome por pendejos Perdón Perdón Chicos Por haber hecho ese corte Pero Pero estaba comiendo O sea ¿A quién me mató? Ah ya Ya me mató Un rojo Ya No vayáis por los verdes ¿Por qué? Porque son team nuestra ahora Ya Pues no menos hasta el final Al menos hasta que yo lo diga Hasta que yo lo diga Si Todo Todo lo que tú tenías ahora O lo que tenías Es gracias a mí A ver Silencio Ven al centro No hay nadie He tomado las cosas ¿Por qué yo te estás Lo pudo la rara? Toma maldito hacker Son boi Tenís que hacer la fuerza ¿Qué? Llega acá lo más rápido que podáis Para que podamos Vale rápido el juego Y terminemos el juego pronto Ya estoy Ya estoy En el centro 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 No te digo que vengáis para acá Para que me ayude a matarlo ¿Y la roja? Si Chao ¿Mates a uno? No Pero le tiré TNT No Me comí la manzana de noche Y ahora estoy En un bucle de ida O sea Me gasta Y me sube Me gasta Me sube Me gasta Me sube Me gasta Me sube Ah Morí por la mano Estoy en la isla de los rojos ¿Está ahí? Espérate Espérame 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 Estoy arriba Romper ¿Tenís picota Para romper el huevo? No Descuidado En su isla Me crafteo una No hay nadie ¿En su isla? ¿Cuál es su isla? ¿Esta? Ah Voy rompiendo El camino Yo Me van a ir por atrás Y estoy con pura mano Pero voy a intentar romper La obsidiana Con la mano No me he callado No voy Estoy acá No Quédate tú Ya Me cayó Ven a romper Yo te cubro No Cúbrete tú Solo Adiós Papu Mate uno Tenés comida Dame comida Dame comida Toma ¿Pero qué onda? Ya Vamos con manzana de noche ¡Huella mía! ¿Oca? ¡Huella mía! ¡Huella mía! ¡Huella mía! ¡Huella mía! Es que se me laguea cuando me acerco a los hackers Mira, voy a intentar hacerle un bukake que le voy a poner la TNT ¿Dónde está el bukake? ¿Dónde está? Ahí está Yo le voy y no tengo nada Anda, ahí, literal ¿Dónde está? Se tiró Tomala ¿Murió? Sí ¡Oh, lo maté yo! Dame, coja Sí, sí, sí Te iba a dar la manzana No me alcance, toma Están ahí tirás Ah, y toma Para que te haga armadura Están ahí los diamantes y las manzanas tirás Gracias, papu Ah, yo tengo que pasarme full Mira, querían venir a por nosotros ¿Quién? Los Verde Ah, vamos por ellos Después ¿Dónde sobra alguna manzana de noche? Oye, ¿dónde está el otro rojo? Ah, no nos preocupemos de ese huevón Aunque No sale en el Aprieta el tab Se bugeó de tontos Pero ¿está muerto o no? Se supone Cuidado Ya, eso fue la guerra Ay, ay, ay What the fuck Voy por su huevo Es para la izquierda Es para la izquierda, porsia Si tenís mazana de noche Yo me piro Y eso Tiene mazana de noche Y me mató ¿Dónde está su huevo? Voy para su isla Pero si tú no tenés picota O sea O sea, que conste Que ya no te declararon la guerra ¿Su isla hacia dónde estás? ¿A la izquierda? Si Y ahí otro lado Te voy a distraértelo por acá Uy, está en ayer La isla Pongolo Yo voy a pasar directo al huevo ¿Se matan? También son hackers El Luquecio es hacker Yo tengo que subirla aquí shuffiendo Quédate ahí, quédate ahí Yo lo puedo ir a traer Esperame si le pongo TNT O sea, si va a ser el rojo El que termine ganando Porque Está ahí bogeado Es hacker O no sé Mira son boy Ah, pero que no me voy a tener Ya tengo Tú qué, te ahí nomás Todo el rato existiendo Todo lo que podáis No me alcanza Por la manzana de noche Si tuviese bloque ahora Sería un puntazo Ya tengo TNT Que te escondí o no Tú no hay movimiento O sea, vamos a hacer la rapiña Yo los voy a distraer No, pero que necesito bloque Porque si Ahora yo estaría Roto los prisiones Pero es que tienen obsidiana y todo Ya sé por dónde No me han callado Son boy, dale, 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 dale Entonces tú, el instil de la caja de arena Distraelo, distraelo ¿Me ve? No Pero lo estoy distrayendo Si de más puedo romper la obsidiana Pero rompe la No, no, no Porque no tengo picota Y... Con la mano Con la espada Con lo que sea Eso voy a hacer Si tú te hablas Aquí tengo un buen rato Tengo 40 compitas Aquí tengo un buen rato Aquí hay un buen rato Se va a correr Como maripor Definitivamente esta parte No la vaya a subir Espérate Si alcanzo a romper esta Estoy ganado O sea, todavía no te cachan Que más si me estoy tapado De atrás de unos bloques Y estoy rompiendo la obsidiana No me han visto ¿Qué sería más rápido con la... Con la espada? Quedé temblando ¿Con la espada o con la mano? No, yo quedé temblando O sea... No ¿Pero cómo sería más rápido Con la espada o con la mano? ¿Espada de diamante o de... O espada de qué tenés? De diamante Con la espada Que lo estaba haciendo con la mano No, la ha cagado Oye ¿Por qué? Hay uno que está... El que pasó por el lado mío ¿El te cachó? No Después de dos minutos Se rompió un pedacito de la obsidiana Mira que llevo un pedacito ¿Veis que es un hacker? ¿Veis que es un hacker? ¿Dónde voy? Ten cuidado Que no sé cómo No sé cómo no te han visto el nombre ¿No sabes? Yo voy a tratar de romper lo más que pueda el camino ¿Cuánto te falta? No, si deje de romper Para romper el letro ¿Cuánto te falta por real? Yo no voy a poder estar así mucho tiempo más No, 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 no No, no, no Cuida, descuida, descuida ¿Hace te manzanas no más? No, si ya no Me quedan manzanas No, así te manzanas de noche ¿Por eso? Por eso lo hace Ya más que tengo siete diamantes no más Y no voy a andar preocupando Me voy a ir al centro Tomar tal y tal diamante No, pero de la isla Me caí O sea, es que están acumulados en todas partes Mira, tú aguanta un poquito Tú aguanta un poquito O sea, es que mira Hay catorce diamantes Ahí lleva un pedacito Debería de haber más Pero no hay nada No hay nada diamantes Me caí Tengo que ir al centro Si o si Si, si ya voy Voy, me tengo que ir Una se fue al centro Me tengo que ir Así que alcanzamos Hacer algo más antes de irme Oh, ya, ya, ya Llevo tres y una mitad No se aguanta Si, dale, 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 dale Hay que hacer alguno de tu repas Que tiene como Una cosa así Y aparece como Si, estuviera Como una cuna así Pero se carga como Un lado después Otro y otro así Ya voy Llevo una fila Y llevo el primero de la otra Dale, sigue, 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 sigue Cada vez lo traigo más Ya llevo, ya me faltan cuatro nomás Se me está cansando el dedo Me mataron Cada vez vos más cerca de su isla ¿Cuánto te falta? Un poquito Que ya me tengo que ir Estoy aquí A cinco manzanas de oro O sea, fíjate Parece que me faltan tres o dos Está con la espada, ¿cierto? Sí Ya No sé, con qué le rompáis el huevo Estamos listos Los culiones me han detectado Oh, yo le hubiera matado A uno que sea Pero son hackers No los puedo empujar Sí, papá Déjame terminar una cosa nomás No me muero nada No voy a hablar ya ¿Por qué? ¿Tus familia se van a dormir? Sí ¿Ahora tú venís para la isla? Sí, estoy en la isla ya No subes No subes No voy a poner el mundo Ya me faltan dos nomás ¿Estáis subiendo? Sí Pero no vengas para atrás ¿Dónde está el huevo? Me mataron Me mataron Oye, me falta uno Oye, me falta uno Me imagino Me imagino ¡Adiós huevo! Y van así todos flipados A ver qué pasó Ahí tení, ahí tení Ahí tení, ahí tení Ahora te voy a... Igual son hackers No vamos a poder nunca Mátalo, mátalo, mátalo No, se comió en 8 Se le dice el miedo Combo, combo Dale Nico Que podemos ganarla Dale, dale, dale Con hacker y todo Sí, me faltan dos minutos Falta una pura persona Y me tengo que ir En serio No sé, la espada de piedra O sea, ya Voy a ir a matarlo Directamente Y me voy a ir al tiro Si en total Me falta él No más Es que los locos Nunca se olieron De que yo estaba ahí Está aquí el hacker ¿Viene por nuestra isla? Sí Ya, gané Bueno chicos Hasta aquí llega el video Y ojalá que les guste Un montonazo al video Y le hagan al canal De Nico en la descripción Quiero terminar el video Para que Nico se despida Adiós Nico Chao, que estén muy bien Cuídense Y bueno chicos Pues nos vemos en el próximo video Y no pongan like En el buscador Nos vemos en el próximo video Chao Ya, chao